Hello, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Sofía y hoy nosotras y hoy les traje a un invitado que lo pidieron, lo clamaron, en los comentarios nos preguntaron, él es... ¡Tero! Hola a todos, ¿cómo están? He vuelto otra vez por aquí a otros eventos con Sofía, vamos a ver qué, me tienen preparados para el día de hoy. Bueno, hoy te tengo un juego muy cool, ¿estás listo? No. Como pueden ver, cada uno tiene una almohada y es porque vamos a ahogar al tag del mejor amigo. Con almohadazo. No, cuidado, espera. Este tag va a tener dos secciones, el número uno es guerra de almohadas de ¿Quién es el más? Son preguntas en las que uno de nosotros es la respuesta, si tú sientes que tú eres la respuesta, dejas tu almohada abajo y si crees que yo soy la respuesta, me pegas un almohadazo. Así más o menos. Así mismo. Y la sección número dos es preguntas rápidas a ver quién conoce más al otro y el perdedor tiene una penitencia. ¿Y qué es la penitencia? También un almohadazo, así. La penitencia ahorita se las diremos, pero es algo spicy, picante. Está lo frío. Empecemos con la primera sección. ¿Quién es el más? ¿Quién es el más viejo? ¿Quién es el más tímido? No me gustan las preguntas. ¿Quién es el más fashionista? ¿Quién es el más coqueto? ¿Quién es el más gracioso? ¿Quién es el más sensible? Doble. Torsensible. ¿Quién es el más enamoradizo? Estoy sufriendo. ¿Quién es el más pronto a casarte? Eres muy duro, yo voy con rabia. ¿Quién es el más organizado? Se me ponte su peluca. ¿Quién es el más perezoso? ¿Quién es el más romántico? Pedro también lo es a veces. Sí. Sí, tengo mi mismo expresión. ¡Ay, qué lindo! ¿Quién es el más suertudo en el amor? Eso sí fue con rabia. Eso fue con rabia. Fue con envidia. ¿Quién es el más miedoso? ¿Quién es el más sociable? ¿Yo? ¡Qué mentira! Nos fue súper bien. Igual creo que solamente diferimos en dos, que nos confundimos. Pero ahora sí nos conocemos muy bien. Vamos con la parte dos. Yo tengo que contestar por Pedro. Pedro tiene que contestar por mí. Y vamos a ver qué tanto nos conocemos. Tengo muy mala memoria, hijo de madre. Esa es otra vez. Y el que pierda se toma un shot de limón con salsa ultra picante. No, no quiero. Y si me vomito y me pasa algo. Esperemos que no. ¿Estás listo? No. Comencemos. ¿Tú eres Pisces? No, tú eres Tauro. Ay, ¿sí? Yo soy Aries. Ay, sí, es verdad. Como Lucas. Sí, sí. Tu comida favorita es... ¿Tienes cara de que te gusta la hamburguesa? No. ¿Tu comida favorita es el sushi? Sí. Claramente la mala mica aquí soy yo. Mi comida favorita es la pizza. Ay, ¿era una de esas dos? Esta es muy fácil. ¿Para ti el verde? Sí. Sí. ¿Y el tuyo el blanco? No. Es el rosado como nosotras. Estaba entre esos dos, entre el blanco y el rosado. No sé por qué el blanco, no sé. Y yo me decía el mío. No, pero si yo fuera tú diría acción. No. ¿Thriller psicológico? No, tampoco tan allá. No sé. Te veo otra opción pues porque es que, o sea, como que más cercano. Pero sí, ya tengo más o menos realidad, pero no. ¿Comedia? Sí. Pero, bueno, medio punto. Sí, medio punto, démoslo en la mitad. Y el tuyo sería comedias románticas. Ay, sí, qué apunt... Ay, ay. Sí. Soy un buen amigo definitivamente. El frío. Tú sorprendes el frío. Tú perdes el calor. No. No, yo perdé el mío también. Es gran fácil. ¿Quién va ganando? Bueno, Pedro va ganando 100%. ¿Superfuerza? No. Si tuvieras que tener un superpoder sería telepatía. No. ¿Cuál sería? Telequinesis. Casi. Sí, eso fue cuando dice teleyo. Para las que no saben qué es telequinesis, es como mover los objetos con la mente. ¿Cuál sería el tuyo? Me parecería muy bacano poder volar. Yo creo que volar. Volar. Volar o supervelocidad uno de los dos. Tú tienes un hermano. Sí. Menor. Sí. Y tú tienes una hermana mayor. No. Hay más de nosotros. Son tres. Somos tres. Tengo otro hermano. Él hasta ha salido en los videos. ¿Tú prefieres el día? No. Tú sí prefieres el día. Sí. Los deportes. Sí. La de esas es muy fácil. Los videojuegos. Sí. Y para hacer unas preguntas bonus, cada uno le va a hacer preguntas al otro directamente. ¿Tienes tus dos preguntas? Listo. ¿Prefiero las toallas o los tampones? Las toallas. Sí. ¡Corre! ¿Cuántos años tiene Paco? Diez. ¡Sí! Paco es el perro de Pedro. Inserto foto de Paco. Pero sí, Paco tiene diez. Eso lo ultra adiviné. ¿Me gusta más cantar o actuar? Esto está muy difícil. Esto ya está más complicado. ¿Cantar? Sí. ¡Bien! ¡No! Listo. Y la última. ¿Cuál es mi equipo de fútbol favorito? Sí. Es muy fácil. No. Es muy fácil. El verde. Sí. Igual gané por una. ¡Gracias! ¿Eso es yo perdí? Sí. Perdiste por una. Se te pasa por ser mala amiga. Bueno, como yo perdí. A mí me va a tocar cumplir la penitencia. Y me duele anunciarle a Pedro que él tiene el derecho de echar el pique, el picante, en el limón. ¡No! ¡No! ¿Quieres roler? No. No, dale, güey. No. Creo que no soy capaz de contador melos y lo vuelo. Pasito, 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 pasito. Vomito. No, no, no. No. Sí, se puede. Fondo, fondo, fondo. Todo, 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 todo. Sí, 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 sí. Eso. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya Sophie no puede hablar. Ella ya pasó a mejor vida. Síganos en todas nuestras redes sociales que se las dejamos aquí abajito. Que ya no nos gusta. Chao, que estén bien. Un placer volver por aquí. Puedes hablar. Ya, ya terminamos. Espero que te haya gustado este video. Y recuerda suscribirte al canal. Y... Pedro, 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 Pedro. Ya está muy grave, ¿no? Ah, pica-tica. Qué bien. Qué picante. Ese paloquito, paloquito.